y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo eliminar todos los chats en instagram y vamos a hacerlo a través de la aplicación de instagram sin necesidad de aplicaciones externas muy bien chicos en este caso lo primero es dirigirnos a nuestro perfil evidentemente ahora damos clic en las tres varitas de la parte de arriba y vamos a darle clic en la opción de configuración una vez en el apartado de configuración vamos a darle clic en la opción de cuenta y vamos a la estación que dice cambiar la cuenta profesional no se preocupe luego lo vamos a cambiar la cuenta normal entonces le damos continuar continuar aquí sale bueno seleccionar el que quieras yo voy a poner creado digital y le damos en la opción de listo y le damos en opción de aceptar y bien ya hemos hecho ese proceso y vamos a tener que esperar un par de segundos muy bien ahora le damos el clic en la opción de siguiente en ese caso entonces ahí está y listo le damos a la x muy bien ahora sí que nos vamos a dirigir a la opción de chat vamos al inicio y vamos a la opción de messenger entonces ahora sí que podemos seleccionar los chats por ejemplo hay un icono de listado le damos clic en ese icono que está en la parte derecha de arriba al lado del lápiz vamos seleccionando los chats manualmente y le damos en opción eliminar y así es mucho más sencillo eliminar todos los chats y seleccionando lo uno por uno y se eliminan mucho más fácil le damos luego en la opción eliminar y listo así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo recuerden el mismo proceso pero a la inversa van a cuenta y le dan a cambiar a cuenta personal y se cambia a cuenta personal así que bueno como digo espero que les haya encantado este vídeo